Hola a ti que estás en tu casa o en alguna parte mirando este video para hacer esta tarea número 1 de tu materia de programación web. Este video va a ser especial porque va a ser dedicado a ustedes solamente no dedique para que otra gente lo vea. Entonces, dice que hay que hacer un currículum, todo eso está fácil. Lo complicado está aquí, donde dice que el body debe estar vacío y que todo se va a generar con JavaScript. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo voy a venir aquí a mi computadora y voy a crear una carpeta que llamaré jsfacil. Esa carpeta yo la creé aquí, mirenla ahí, jsfacil. Y dentro de esa carpeta, yo voy a revisar el estudio code. Ahí está, la carpeta jsfacil. ¿Qué tiene? No tiene nada, ¿verdad? Pero vamos a crear un nuevo archivo que llamaré index.html. Va a ser html en esta ocasión para poder usarlo más fácil. Entonces, un documento html se compone, se compone, como ustedes saben, cerrar, cierro esto, después hay que cerrar lo otro, déjame ver, menos, menos, menos. Aquí que se quita eso. Aumento aquí y más inmiso. Un documento html se compone de eso que está ahí, mirenla ahí. Y vamos a ponerle un título que será mi CV, por ejemplo. O vamos a ponerle CV, Amadis Suárez. Si usted es de la gente que ve el tutorial y cambia todo, o sea, pone todo igual como lo hace el profesor, aquí usted tiene que poner su nombre, se lo va a poner así. No me traiga el tarea que diga de que currículum de Amadis Suárez. Se ve a Amadis Suárez. Entonces, aquí el body está, ¿qué tiene el body? Fíjense que yo hay, html tiene dos partes principales que son el hit y el body. En el hit se ponen cosas como script, CSS y esas cosas, aunque también se puede poner en el body, y poniendo el custom, vamos a ver más adelante. Pero, él está hecho para eso, y por eso esas cosas no van a salir. Pero por ahora mi body está vacío, no hay nada. Perfecto. Yo voy a crear, lo voy a poner así por ahora. Voy a poner aquí un tag que llamaré script. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, mira, navegador. Bueno, cuando tú cargues, yo creo que es así, no olvido. Déjame ver si es así. Si voy a mi página, escribo aquí local. Usted lo puede dar, como un html, usted lo puede dar doble clic normal y él va a funcionar. Pero yo lo puse en un servidor web que tengo previamente. Se llama, ¿cómo era? ¿Fácil o otra ese? Me llamaba de fácil. ¿O otra ese es fácil? Miren lo que sale ahí. Hola mundo. ¿Qué día y qué fue lo que yo hice ahí? Déjame ver dónde es. ¿Qué fue lo que yo hice ahí? Simplemente yo vine y le dije. ¿Qué es eso? Aquí, perfecto. ¿Qué día y qué fue lo que yo hice? Yo le dije al navegador, mira navegador. Cuando cargue, eso es un evento que tiene Windows. ¿Qué es Windows? La ventana que usted tiene ahí. Cuando tú cargues, tú vas a mostrar la función Hola Mundo. Eso se puede hacer de otra manera. Yo puedo venir aquí y decirle, mira, olvídate de eso por la hora. Y aquí le voy a decir, mira, body, cuando la página cargue, cuando la página cargue, entonces tú vas a venir y vas a llamar a saludar. Y saludar, yo puedo venir aquí y crear función y decir saludar. Vengo aquí y pongo alert. Hola, soy saludar. Y van a ver que ahora, cuando yo actualizo la página, sale. Pero, lamentablemente, su programa, su currículum, no se va a componer de que de Alel. Un Alel que va a decir, Amadizo, Amadizo, otro, Suárez. Y así no va a ser mucho Alel. Tiene que tener un contenido. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer que el contenido aparezca. ¿En dónde? En el body. Entonces, yo voy a venir y en vez de saludar, le voy a decir, construir CV. Así se va a llamar mi función. Vienen ahí. ¿Qué va a hacer ese construir CV? Yo voy a crear un div principal, por ejemplo. Que va a ser igual a document.createElement. Esta funcióncita, ya lo escribí tan fácil. Yo creo que sin yo explicar, usted sabe lo que hace esta función. ¿Qué hace eso? Crear un elemento. Y ese elemento va a ser de tipo div. Un div es un contenedor multipropósito. Entonces, ¿qué pasa? Después, yo tengo ese div. Ese div. Está ahí. Vamos a ver. Vamos a ponerle algo dentro. A ver. Div principal. Punto. In. O no. Vamos a ver. Ya, les he olvidado de esto. Appenshire. Ponemos aquí Appenshire. Vamos a ponerle. Algo que ayuda mucho con JavaScript. Es la consola esta que está aquí adelante. Que ya nos dice muchas cosas que son posibles y otras que no. Por ejemplo, document.createTestNode, por ejemplo. Vengo allí. Y le digo. Si se fían. Ahí. Lo único que yo he hecho es que creé un div. ¿Verdad? Y a ese div le creé un nodo. ¿Qué dice? Hola mundo. Pero, ¿qué pasa? Si yo corro esa página. Van a ver. ¿Qué? No sale nada. No sale nada ahí. Porque ese div está como virtual ahí. Eso no está pegado en ninguna parte. ¿Qué significa eso? Y yo tengo que decirle a esto. Document.body creo que es. Tengo que decirle. Mira. Document.body.appenshire. Y ahí pongo. El div. Principal. ¿Qué hace eso? Eso agrega al body. El div que yo he creado. Y fíjense. Aquí dice. Hola mundo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le doy. A impresionar elementos aquí. Aquí. Impresionar. Van a ver. Que. Que estructuralmente. Aquí. En la página. Se creó un div que dice. Hola mundo. Eso está entonces. En el body. Este asunto que está aquí. Eso me lo pone. Una de las. Tantas extensiones. Que tengo yo ahí. Que estará haciendo algo. Mirenlo ahí. Se fijan. Eso. Hay algo importante. No sé si ustedes sabían. Que todas las extensiones de Chrome. Están hechas con JavaScript. En Chrome. Se programa prácticamente. En JavaScript. Escribí. Entonces. Yo tengo muchas extensiones. Y una de ellas. Ah. Ya yo sé. Es una extensión. Que se llama. Stay focus. Que esa función. Permite que uno. Programe. Qué cantidad de tiempo. Tú quieres pasar en redes sociales. Y por ejemplo. Si yo me paso. De X tiempo. Se bloquean. Ya no. No dejan que yo. Una vez. En ese día. Eso es porque a veces. Usted sabe. Uno se distrae. Y yo he puesto. Que no. No puedo pasar. Más de 20 minutos al día. En redes sociales. Sociales. Entonces. Eso parece que busca. Ahí si es una red social. Y eso. Pero ese es el div. Que nosotros. Creamos. Qué pasa. Si alguno de ustedes. Quisiera crear otra cosa. Ay profesor. Y no se pueden crear más cosas. Si yo puedo. Voy a crear un botón aquí. BTN. Va a ser igual a. Document. Punto. Create. Este. Este. Conjuro. Que uno va a usar muchas veces. Por ejemplo. Document. Create. Element. ¿Cómo es? Así es verdad. Yo puedo. Simplificarme la vida. Pues yo puedo decir. Mira. En vez de yo escribir eso todo el tiempo. Yo voy a venir aquí. Y voy a crear una función. Que se llamará. Document. Create. Element. Y aquí vamos a poner. El tipo. Y esa función. Me va a retornar. Entonces. Lo mismo que hace eso. Pero con el tipo. ¿Qué significa eso? Que ahora. En vez de yo escribir. Conjuro grande. Document. Yo puedo poner. DCE. Y aquí le pongo. El tipo. Por ejemplo. Button. Button. ¿Se fijan? Como que es más. Más práctico. Por eso es porque. Yo creé esa función. Más práctico. Entonces. Aparte de eso. Si ustedes. Piensan un poquito. Van a ver. Que el escribir. Tanta línea de código. Se puede simplificar. Si uno utiliza el poder. De las funciones. Oyeron. Aquí dentro de ese botón. Por ejemplo. Si usted va a crear. Muchas veces. Un nodo de un tipo. Por ejemplo. Un div. Que tenga un texto. Usted puede hacer una función. Crear div. Y que pase los parámetros. Que usted quiera. Que sea un texto. Y ahí se simplifica. Y no tiene que crear eso. Tantas veces. Si usted quiere. Entonces. Vtn. Inel. Html. No me gusta usar eso. Vtn. AppenCharge. Vamos a ponerle. Texto. Y vamos a ponerle un texto. Que dirá. Soy un botón. Después digo. El. El. El principal. Punto. AppenCharge. Y le pongo el. Vtn. Que pasa ahí. Van a ver que esta función. No existe. Verdad. Déjame crearla. Entonces. Vengo aquí. Función. Ah. Digo. Vamos a ponerle texto. Y el. El texto será. Un string ahí. Un. Un str. Y eso va a retornar. Entonces. Un documento. Punto. Create. TestNode. Y aquí va. El str. Si ejecuto esa página. Ahora actualizo. Van a ver que. Tengo un hola mundo. Y algo que dice que soy. Un botón. Pero que hace ese botón. Nada. Wow. Ese botón no hace nada. Vamos a hacer que ese botón haga algo. Yo puedo hacer que ese botón. Llamo a una función. Que se llame saludar. Por ejemplo. Y esa función. Va a decir un alert. Hola. Soy el. Botón. Y van a ver que. Cuando yo ejecuto la página. El botón no saluda. ¿Por qué no? Eso no tiene ninguna vinculación. Él no es mágico. Para hacer eso. Entonces. Para yo hacer eso. Va a decir. Mira. Botón. Btn. 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 Tú vas a tener un atributo. Que va a ser. On click. Y cuando te den un click. Tú vas a llamar a quién. A saludar. A saludar. Y van a ver entonces. Cuando yo actualizo eso aquí. El botón. Sí. Excelente. Pero esa página. A pesar de que tiene. Esos elementos básicos. Que están ahí. Miren. Tiene el div. Tiene un hola mundo. Y después tiene. El botón. Se fijan. Que eso va armando. Su contenido ahí dentro. Eso se conoce como doom. D o m. Document object model. Y nos dice. Que toda la página. Todo eso. Toda esa etiqueta. Que están ahí. El navegador. Los ve como objetos. Los objetos. Pueden tener hijos. Por ejemplo. Ese div que está ahí. Tiene hijos. ¿Cuáles son los hijos? Este test no. Que está aquí. Y el. Botón. Y así se puede hacer una. Un árbol genológico. Ahí de hijos. Nietos. Abuelos. Toda esa gente ahí adentro. Y porque un elemento. Puede tener otro elemento dentro. Y así sucesivamente. Entonces. ¿Qué pasa? Esta página. No está bonita. ¿Verdad? Yo diría. Tengo que hacer un currículum. Medio decente. Tal vez algunos de ustedes quieran ponerle. Bootstrap. Entonces. Pueden buscar. Por ejemplo. Bootstrap. CDN. Por ejemplo. Y aquí. Vamos a copiar. Un css. De esto. Y vamos a darle. Donde está. Aquí. Vamos a copiar este. Y vamos a ir a nuestra página. Y vamos a ponerle eso. Aquí arriba. Mirenlo ahí. Incluir css de bootstrap. ¿Para qué? Porque ahora. Cuando yo creo el div principal. Por ejemplo. Voy a decir. Mira. Div principal. Div principal. Tu vas a tener. Una clase. Que será. Container. A ver si voy aquí. Y actualizo. Vamos a ver que la cosa como que. Bueno. Ahí no se nota. Porque está como móvil. Pero me puso un margencito aquí. Se fijaron. O al botón. Yo le puedo decir. Mira botón. Tu vas a tener un atributo. Que va a ser. Class. Y el valor va a ser. BTN. BTN. Primary. Por ejemplo. Y van a ver entonces. Que eso me va a generar un botón. Que va a ser así. Se fijan. Y el botón ahí está diferente. Si ustedes quieren poner un título. Ahí mismo. Vamos a ponerlo antes del texto. Aquí. Para poner un título. Vendría siendo. TTL. Por ejemplo. Va a ser igual a. DCE. ¿Se acuerdan de eso? Inclusive. DCE. Y el. El tipo va a ser. H3. Por ejemplo. Por ejemplo. Así. La etiqueta. La etiqueta. Sí. H3. Después de STTL. Punto. App and child. Wow. Yo puedo hacer. Una sobrecarga. Ese. Puedo hacer otro método. Si yo creo uno o dos. Que sea que yo cree el tipo de elemento. Y lo que va a tener adentro. Es como más fácil. ¿Verdad? O sea. Voy a crear uno así. Que le pase el tipo de elemento. Y también lo que va a tener adentro. Del dentro va a tener. Un. Un. Un texto. Que dirá. Mi. Se ve. Por ejemplo. Después. Este es. El título. ¿Verdad? Y yo puedo decirle. Ahí mismo. Entonces. Diff. Principal. Punto. App and. Child. Se podrá eso. Vamos a ver. Ahí. Pan. Pero esta función no existe. Hay que crear. Subo arriba. Subo arriba. Aquí. Ahí. ¿Cómo va a ser? No se me olvida. Como es que se copia aquí. Deja ver. Para abajo. Pan. Entonces. El dos. El tipo. Y el contenido. Vamos a ponerle. Una TMP. Que va a ser igual a eso. Y el parámetro. Y el parámetro. Entonces. Venimos aquí. TMP. Punto. App and. Shine. Y le pasamos. El contenido. Y ya eso va a venir. Con eso dentro. Si actualizamos. Vamos a ver que. ¿Se fijan? Hola mundo. Mi CV. Y soy. Un botón. ¿Por qué? Hola mundo. Salió arriba. Si. Estaba primero. Si quisiera que el título sea lo primero. Entonces. Subo el título. Por allá arriba. Ponemos aquí. Y ahí sale. Ah no. Queremos que eso. Este centralizado. Allá arriba. Perfecto. Podemos venir. Y. Quitar eso de ahí. Para entonces. Tenerlo aparte. Y poner. Por ejemplo. Deep. Va a ser igual a eso. Y después. Deep. Punto. Set. Atributo. O yo puedo. Hacer una sobrecarga aquí. Para que acepte atributos. Ahí mismo. Bueno. La imaginación. Aquí. Cuando ustedes estén trabajando. Verán que se les ocurrirán ideas. Para simplificar su trabajo. Y eso es lo que yo quiero. Que ustedes descubran. Porque dice. Fija. Aquí. Ustedes tienen dos desafíos. El que nunca ha visto HTML. Va a ir más. Más forzado. Es cierto. Y lo que yo les recomiendo. Es que primero. Hagan el currículum. En HTML. Oyeron. Y después. Se pongan la tarea. De hacer que el JavaScript. Le genere. Eso. De la forma que usted quiera. Oyeron. Usted diría. Ah. Es doble trabajo. Pero así usted va a tener una idea más clara. Porque enfrentarse a las dos cosas juntas. A lo que es JavaScript. Con generación de elementos. Más la maquetación. No es tan divertido. Oyeron. Entonces. Bueno. A mí me parece divertido. Pero. Pero. De ese atributo. Vamos a tener una clase. Que será. Test Center. Por ejemplo. Y van a ver que aquí ahora. Una de las cosas que más trabajo da. Es poner una imagen. Que la gente dice. Wow. Y como yo pongo una foto. O el video de YouTube. Va a poner una foto. De esta manera. Es sencillo. Porque yo puedo venir. Y crear. Por ejemplo. Una IMG. Que va a ser igual. DCE. DocumentaryElement. Y aquí vamos a crear. Una. Una imagen. Una cosa que sea. De tipo IMG. Después le decimos. Que IMG. SRC. Va a ser igual a. Yo. JPG. Y después le digo. Que al DIP principal. Le agrego la. No todo se va a agregar. En el DIP principal. Porque usted va a ver. Que usted dentro del DIP principal. Va a tener. Otros elementos. Después añadirlo a otro elemento. Y después ese elemento. Añadirlo en su DIP principal. Según la jerarquía que usted considere. Entonces. Aquí. Yo voy a poner mi imagen. Pero que pasa. Esa imagen. No existe. No está ahí. Al lado del documento. Si vengo aquí. Y actualizo. Van a ver que está alguna cosa. Chocada ahí. No la encontró. Pero hago una foto. De esto. Yo. Con la nariz. Lo que está pronto. E ir allá. A mi carpeta. O tal vez es fácil. Y la voy a poner ahí. Esa foto. Me aseguro que tenga la atención que yo quiero. Vamos a ponerle que diga yo. Punto JPG. Ahí está. Por lo tanto. Recuerden que no solamente usted me va a enviar el HTML. Sino también me va a enviar. El archivo. La carpeta. Sí. Lo que usted usa. Es su carpeta completa. Oyeron. ¿Cómo usted prueba eso? Lo ideal sería que lo que usted me ha mandado. Usted lo copia en otro lugar. Para ver si funciona después. Entonces. Venimos. Y. Vamos a este lugar. Ya yo creo que eso funciona. Pero antes de. Vamos a decirle. Vamos a decirle. Img. Set. Attribute. Vamos a setearle un estilo. Que tenga. Un WIDTH. 100 píxeles. Ya. Si actualizo eso. Van a ver que. Tengo mi foto. Tengo mi foto. Hola mundo. Y soy un botón. Verdad. Tengo los tres elementos ahí. Entonces. Básicamente. Eso es lo que tienen que hacer. Para armar su currículum. Algo importante. Ustedes van a ver que. La mayoría de gente. O cuando uno programa. No es una buena práctica. Tirar un código de llave. Escrita tan extenso. En una página de HTML. Por lo general. Eso se pone. En un archivo aparte. Como así. Usted copia todo eso. Y lo pone. En un archivo aparte. Pero. Con. Por la experiencia propia. Les digo. Eso ustedes lo pueden hacer. Al final. Cuando terminen. Oyeron. Porque. Hay veces. Que cuando uno hace lo siguiente. Desde el principio. Verdad. Y va. Aquí. Vamos a crear un archivo. Que. Vamos a crear. Y vamos a ponerle. Que diga. Lo más fácil. Punto JS. Y ahí pegó todo el código. Verdad. Esta parte. Verdad. Pero si yo. Actualizo la página. Van a ver que. No se ve nada. Ah. No profesor. Pero usted no lo puso. Vamos a ponerle aquí. Script. Y aquí se le pone. SRC. Y ponemos aquí. Lo más. Fácil. Punto JS. Y ahí. Hay. Falta. Lo. ¿Cómo es? Yo lo puse. Los más. Ah. Los más fácil. Vengo aquí. Actualizo. Y ahí está. Pero que. Yo he visto a veces. Que le ha pasado a alguna gente. Cuando. Programan el archivo. Está aparte. Desde el principio. Que a veces. El caché lo traiciona. ¿Qué significa eso? Que usted puede hacer un cambio. Miren. Si yo pongo eso ahí. Ese JavaScript. Aquí se vuelve un disparate. Porque no me entendí. Ese código. Hay veces. Ah. Fue de ahí para abajo. Que se detuvo. Pero hay veces. Por ejemplo. Que uno hace un cambio. En JavaScript. Y el caché te traiciona. Y usted dice. Pero yo cambio. Esta vaina sigue igual. Esto no. Esto no es cosa. Porque está en un archivo aparte. Y su navegador. Hay que darle mucho actualizado. Para que. Para que se vea. Entonces. Vengo aquí. Actualizo. Ahí se rompió. Cuando le pase eso. Usted dice. Wow. ¿Qué pasó ahora? Porque eso se dañó. Usted puede darle aquí. Impresionar. Y le da la console. Y la console le da una pista. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Te fijan? Por lo menos ahí te dice. Mira. Yo no encontré. Control y se ve. Ta, ta, ta. Pero aquí arriba. Ese error es mío. Aquí arriba. Miren. Que dice que lo más fácil. Tiene un error. ¿En qué línea? 40. Ahí en la 40. Y si vamos a la línea 40. De lo más fácil. Van a ver que. Bueno. Esa pista a veces. Pero el colchete realmente. Yo lo que usé. ¿Dónde fue? Una llave. Una llave. Sí. Ah. Mirenla aquí. ¿Dónde está? Pero. Por lo menos ahí. Ustedes pueden ver algo. De lo que pasa. Hay algo que sigue para. Para debuyear en llave. Que se llama console lock. No sé si lo han visto. Que por ejemplo. Aquí. Yo puedo ponerle. Y aquí entonces. Puedo ponerle aquí. Actualizo. ¿Eso es lo que sale ahí? Eso sale en la consola solamente. Es posible para. A veces uno hace un debuting ahí. Cuando uno entra en un ciclo o algo. Y. Sí. A veces te dice. ¿Y tú estarás pasando por ahí? Usted pone su console logo. Y ahí lo. Lo puede visualizar. Entonces. Señores. Básicamente. Para hacer esa tarea. Usted va a usar la HTML. Y a ver. Y a ver. Y nada. Eso. Sencillo. Si se fijan. Uno de los requisitos. Es que su body. Tiene que estar. En blanco. En la plantilla HTML. No importa lo que usted tenga ahí. En el hit. O en archivo aparte. Pero aquí debe estar en blanco. Por lo tanto. Esa página. Se estará generando. En el lado del cliente. Con. Javascript. Oyeron. Entonces. Ahí está el video. Y ahí. Se acabó el video. Adiós.